Dado el vector u-5k, calcula acá de modo que u sea ortogonal, ¿qué quiere decir? Perpendicular. Vamos a ver, para que dos vectores sean perpendiculares, ¿qué tiene que pasar? Que el ángulo que forman sea 90. Por tanto, si el ángulo es 90, el producto escalar, que es lo que hace Spiderman, subí por las paredes, el producto escalar, ¿no? Subí por las paredes, ¿no? Por coseno del ángulo, ¿cuánto es coseno de 90? Cero. Entonces, para que sean perpendiculares, el producto escalar tiene que ser cero. Por tanto, u, que es menos 5k, por v, 4 menos 2, tiene que ser igual a cero. Bueno, menos 5 por 4, menos 20, menos 2k, igual a cero. De aquí queda que k es igual a menos 10. Y se acabó lo que se daba. ¿Paro? 500. Venga, ahora, apartado ve, el módulo de u se igual a raíz de 34. Anda, que esto es difícil. Es decir, el módulo de u sería igual a la raíz de menos 5 al cuadrado más k al cuadrado. Más k es lo que voy a dar de ustedes. El módulo dice que es raíz de 34, ¿no? Entonces, obviamente, 25 más k al cuadrado tiene que ser igual a 34. Y queda k igual a más 3 y menos 3. Entonces, son problemillas. Uno. 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 Gracias.